Hola, buenos días a todos Hoy yo os vengo a presentar un vídeo que yo le he llamado Nube de Algodón Es un look muy juvenil y además que tiene un efecto muy iluminador Bueno, iluminador porque vamos a usar gran cantidad de iluminador Bueno, pues lo que vamos a usar es la brocha el iluminador sombra azul y rosa que a ver, yo es que ahora mismo no tengo sombra azul claro, pero que podéis usar cualquier azul pero a mi para este luz me gustaría más el azul claro colorete rosas, a ser posible vuestra base de maquillaje que os guste, favorita, habitual o aunque esta a mi mucho no es que me guste, pero bueno un delineador de ojo de tono rosa y si no os gusta rosa clarito, un tono blanco claro para la leña del agua y bueno brocha para colorete vamos a comenzar poniendo iluminador por todo el párpado nos servirá de prebase encima nos iluminará la mirada sobre todo debajo de la ceja, vale porque en el párpado no se va a ver tanto al ir la sombra muy bien queda un efecto empolvado si lo queréis conseguir la verdad es que está al alcance de todo porque es un iluminador muy barato de la marca Essence la famosa marca loucosa alemana que da efecto polvado seda lo podéis conseguir a algo más de 2 euros o 3 también dependiendo del lugar donde lo compremos yo lo compré en primor bueno y al menos echaremos debajo de esta zona tengo unos problemas porque es que tengo la cámara al lado contrario porque es que claro el huequito que tengo aquí para poner la cámara es pequeñito y donde tengo la mano derecha me sale la cámara como si fuera a la izquierda bueno pues hemos terminado siguiente paso sombra rosa sombra o en wheel muy barata en primor la podéis conseguir creo a 1.99 2 euros a ver es que no me puedo el trapo lento vamos aquí el trapo el trapo el trapo el trapo el trapo Y está cometiendo muchas injusticias Quita el trapo y no lo pone ¿Por qué quita el trapo? ¿Y sabe que es una cosa que... Continuamos con el otro ojo Y se mete, y se mete ¡El trapo! ¡El trapo! ¡El trapo, el trapo, el trapo! Pero yo estoy aquí para cumplir Ahora comenzaremos con el azul Que este lo compré Es una sombra de marca Better Que es una sombra que vale a 6€ Y estaba de oferta en Primora A 1,99€, creo recordar Bueno, pues vamos a coger el color azul Voy a poner de una manera cómoda Porque tú tienes que rellenar el párpado solo Vamos justo donde está el huesito Tampoco queremos un azul muy fuerte Porque si no le va a quitar protagonismo al rosa Y de lo que trata es que se vean bastante los dos No solo uno Vale, nos quedará así en el ojo Ahora vamos al siguiente ojo ¿Y qué? ¿Una solución? ¿Claro? ¡El pan! ¡El pan! Siempre vamos a distribuir la sombra de medio párpado para afuera Para que sea un color progresivo de aquí más flojo Aquí más fuerte, cada vez más fuerte Que vaya subiendo la intensidad de medio ojo hacia afuera Muy bien, pues una vez terminado con los ojos Que aquí tenéis el resultado Vamos a comer lápiz Como es clarito lo que va a hacer es agrandarnos la mirada E iluminárnosla Una vez terminado ya con el lápiz de ojo Aplicaremos el rímel Que este rímel ya lo he enseñado en bastantes vídeos Por cierto, lo haré al colágeno Y uso mucho este Como habré dicho yo también en otros vídeos Porque se me cambian las pestañas que con otros rímeles 3, 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 3 Porque queda bastante más bonito, claro que eso también es de gusto Pero queda bastante lo más bonito y más abierto Si te das las pestañas tanto superiores como inferiores Ahora vamos con la base de maquillaje Voy a poner un poquito aquí en la nariz Este maquillaje es efecto mate de Sence Y queda lo que es la piel muy cubriente Incluso, aunque asegura la base que es para piel grasa Me ha llegado a producir grano y cubre quizás demasiado Se ve un poquito artificial para mi gusto Hay mucha gente que se da con brochas por higiene Pero no sé, para mi es más cómodo, bastante más cómodo con diferencias Estármelo con las manos Que no se os olvide de esta zona, ¿vale? Que puede producir efecto máscara hasta el final Porque lo que os estaba comentando Que me gusta más con las manos porque para mi es más cómodo, ¿sabes? Si es para pintar a otra persona Si es mejor pintar con brocha Pero si es para pintarte a ti misma Y es más cómodo para ti con las manos Pues es mejor hacerlo con las manos Porque no se lo estás haciendo a nadie Y bueno, pero siempre limpiando todas las manos Bien, claro Bueno, pues No sé si lo podríais apreciar Pero esta base A ver, los granos Lo que son los granos se ven bultos Porque un bulto no lo vas a tapar Aunque estés maquillaje Se ve un bulto maquillado Porque no podéis limar un grado con maquillaje Pero como veréis tapa bastante A diferencia de antes Y ahora el siguiente paso Sería un poquito de iluminador Pero si tienes la nariz un poco larga No conviene mucho Es más bien para la nariz chata Iluminar esta zona Porque esto lo que hace es afinar un poquito la nariz Yo no sé cómo se verá Si dice la cámara lo que estará bien O no lo que estará bien Pero queda la nariz muy bonita Y bueno, ahora vienen ya los coloretes Depende de nuestra forma de cara Cómo tenemos que aplicar el colorete Yo igualmente ese paso me lo salto un poco Hay días que me lo aplico aquí Otro que me lo aplico por aquí así Depende Esta marca es W7 Está también en Primor En Maquillalia En muchos sitios Es una marca Otra marca low cost Yo tengo la manera de poner la boca así Torcida de lado para maquillarme Y es buen truco Mira, porque al acerco la boca así Entonces ahora que come un bultito Y tiras así hasta aquí Vamos con el otro Y ahora nos queda un color suave Para los labios Rosita ¿Vale? Para este luz rosita Porque para eso es nube de algodón Aquí nada es fuerte Ni de aliñador Yo voy a aplicar el bálsamo con color De frambuesa Yves Rocher Que es este color Que tengo que hacer un vídeo sobre estos bálsamos Porque es que son O bueno, que no he recordado ya que lo tengo Son ideales Yo los comparo Incluso mejores todavía Que los babies de Maybelline Huele de verdad Que pena que no lo podáis oler Os recomiendo que Que lo probéis de verdad Queda un color muy natural Yo le veo un color muy bonito Muy natural Para ir al instituto Para ir al trabajo Para lo que quieras Para salir un fin de semana Si quieres ir Con un tono discreto Con lo que quieras Y ahora un poquito de brillo Este es de Coco Que esta marca Es base cosmeti Esta es barata barata Es de la avena y en supermercados días Cogerás un poco Partiendo del centro del labio inferior Y repartiremos Y ya está ¿Y por qué en el centro? Porque aparte Si nos echamos brillo aquí o aquí Se nos va a salir del labio A la hora de repartirlo Y en el centro Al tener la parte más gordita Más gruesa Se va a repartir más uniformemente Sin salirte del labio Bueno pues Este ha sido el look Y bueno pues Espero que Os haya gustado